Vamos a comer. Mi bebé se convirtió en el centro de mi vida. Me ajusté a sus horarios, a sus juegos, a todo. Así como Winnie, que se ajusta a él para protegerlo. Un buen ajuste es la clave de una buena absorción. Por eso Winnie trae cintas más anchas, curvas y super elásticas que se ajustan perfectamente a su cuerpo, evitando filtraciones. Así su colita estará seca hasta por 12 horas. Winnie. Winnie.